Una prueba de audio, ¿me escuchan? Le escuchamos asambleísta, claro. Gracias. Señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de las redes digitales. Quiero empezar trasladando una frase de un escritor norteamericano, Joseph Heller, que dijo, en esta vida algunos hombres nacen mediocres, otros logran la mediocridad, pero a otros la mediocridad les cae encima. La grave situación que atraviesa actualmente nuestro país, señor presidente, compañeros legisladores, demanda de todos nosotros los que conformamos este parlamento un compromiso que vaya más allá de las ideologías políticas, un compromiso que sea honesto para combatir los intereses ocultos y sobre todo para eliminar o para tapar la mediocridad del ministro de Economía que está perdido en su rumbo. La dura realidad por la que están viviendo las familias en el Ecuador demanda de todos nosotros que dejemos las diferencias a un lado, que debamos hacer un debate que sea amplio y sobre todo académico, con el cual podamos recoger las opiniones de todos los sectores en este parlamento para juntos emitir leyes que sean necesarias para la reactivación económica, social, moral, política de nuestro país. Lamentablemente, y esto hay que decirlo muy claro, el gobierno está perdido. No encuentra el rumbo desde hace mucho tiempo. No sabe qué hacer, qué es lo peor. Y ahora manda dos proyectos de ley urgente al parlamento que no resuelven los problemas económicos de este país. Que tampoco ni de lejos va a disminuir el enorme déficit fiscal que tiene el Estado, un Estado que está quebrado. Este proyecto de ley que estamos discutiendo actualmente no es una ley económica urgente. No está pensada en combatir la crisis que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Este proyecto es una burda copia de lo que enviaron en el pasado mes de noviembre a la Asamblea Nacional y en el cual mocioné que fuera rechazado y archivado por perverso y por maldito en no estar a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano. Y gracias a Dios se logró el objetivo. Lo han vuelto a enviar. Tenemos que rechazarlo otra vez por cuanto sus disposiciones son absolutamente inconstitucionales. Y voy a decir artículo por artículo el artículo 226 del artículo 226 en cuanto a la administración pública artículo 238, 240, 241 259, 262 270, 273 y 298 respecto a la autonomía de los GATS 285 y 286 sobre las reglas de política fiscal 289, 290 y 291 sobre el endeudamiento público 294 y 295 sobre los procedimientos en aprobación del presupuesto general del Estado. Como se puede observar, señor presidente este proyecto viola totalmente la constitución por cualquier lado que se la quiera ver. Y dos por haber sido redactado desde afuera por ese oprobioso organismo que es el Fondo Monetario Internacional que está totalmente desconectado de la realidad política de la realidad económica que tiene el Ecuador. Una ley que no está pensada en reordenar las finanzas públicas sino en asegurar el pago de cualquier deuda que se adquieran con entidades internacionales de crédito lo cual la hace absolutamente reprochable y lo que es aún más condenable. De igual forma y antes de entrar al análisis del proyecto nuevamente debemos manifestar nuestro total rechazo al procedimiento legislativo al atropello en la comisión que ha habido al procedimiento legislativo señor presidente. Se sometió a votación este informe para primer debate incluyendo artículos que no habían recibido el voto favorable de la mayoría de los comisionados. No habían sido aprobados estos artículos ¿cuáles fueron? Siete señor presidente el dos el once el dieciséis el treinta y uno el treinta y tres treinta y cuatro y treinta y nueve del proyecto de ley. Ya basta el país no puede seguir aguantando este tipo de barbaridades porque son las que permiten que se expidan las leyes que le siguen metiendo la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Quiero analizar los puntos fundamentales que rodean el tratamiento de este proyecto de ley que son cuatro el primero que tiene que ver con la inconstitucionalidad en que recaen varios artículos. Por ejemplo el artículo número dos que crea una clasificación del sector público absolutamente contrario a lo que establece la constitución de la república pretenden integrar y centralizar la construcción de los presupuestos de todas las entidades del sector público incluyendo al IES al ISBA al ISPOL a los GATS a las empresas públicas a las universidades centrales dentro del presupuesto general del Estado violando el artículo doscientos veinticinco de la constitución que define qué es la administración central y cuál es su diferencia de la administración pública institucional y además establece que dichas entidades gozarán de autonomía financiera propia dentro y que no deberán formar parte del presupuesto general del Estado esta propuesta en segundo término quiero analizarla busca transformar al señor ministro de economía en una especie de primer ministro grave error pudiera llegar a tener más poder que el mismo presidente de la república centralizando totalmente el manejo de los recursos públicos en lugar de llevar al Ecuador a un verdadero sistema de autonomías y de descentralización siguen tomando la ruta contraria siguen remando contra corriente y no se dan cuenta que con estas reformas absurdas y poco inteligentes empobrecen a los ecuatorianos nuestra propuesta para este artículo es que debe de eliminarse o en su defecto debe ser totalmente modificado para que dicha clasificación esté acorde con la constitución y deje perfectamente establecido que es lo que debe y lo que no debe de estar en el presupuesto general del Estado ¿cómo podemos creer señores que las necesidades del municipio de Guayaquil sean las mismas que las de Quito o que las de Esmeralda o que las de Puerto Viejo o que las de Machala o las de Ambato Cuenca Tulcán El Puyo Galápagos quieren centralizar inclusive hasta el qué y cómo lo van a manejar y para qué tres de igual forma preocupan algunos cambios en el manejo de la política macrofiscal pretenden cambiar la regla del endeudamiento público que hoy por hoy tiene un techo del 40% en relación al PIB lo cual es gravísimo y es tan grave porque una disposición en este sentido puede acarrear que este porcentaje sea elevado al 80 100 150 200% sin establecer ningún control o límite y dejando todo en manos de funcionarios o de gobiernos irresponsables no sería mejor dejar establecido el mismo techo que está ya en la ley y poner excepciones voy a poner tres ejemplos uno endeudamiento barato para bajar la deuda cara ya contraída dos endeudamiento para investigaciones tecnológicas para fomentar la producción el agro la ganadería y traer mejores días al servidor ecuatoriano tres endeudamiento para emergencias como por ejemplo la que estamos viviendo hoy de la emergencia sanitaria fruto de esta pandemia que nos está ahogando a todos los ecuatorianos un minuto asambleísta cuarto punto me preocupa señor presidente la eliminación de los CETES por la nota del tesoro de las que a pesar de establecer que no podrá superar el porcentaje del 8% en el presupuesto anual se eliminan las reglas correspondientes a la innovación de dichos créditos lo que si ocurría anteriormente con los certificados del tesoro que pretenden seguir renovando indefinidamente y dejarle al gobierno que venga una mesa con las patas chuecas señor ministro de economía no le mienta más al país hasta este momento no ha entrado un dólar de lo que ofreció que iba a venir ahora dicen que van a venir 600 millones de dólares todavía ya pasó mayo ya pasó abril ahora estamos en mayo ojalá llegue algo ojalá señor presidente esta ley debe de archivarse o en su defecto cambiarse casi en su totalidad los representantes del partido social cristiano en la comisión hemos presentado un escrito y un informe detallado artículo por artículo de cómo debe quedar el texto de este proyecto de ley recorajamos las sugerencias para este primer debate de todos aquellos compañeros que lo quieran poner en el pleno nacional redactemos una ley absolutamente transparente sin dobles sentidos ni frases ocultas que garanticen una verdadera organización pública descentralizada y autónoma sobre todo autónoma solo así lo vamos a ordenar las finanzas públicas y solo así podremos lograr el desarrollo de todo y cada una de las 24 provincias del Ecuador muchas gracias señor presidente a usted asambleísta un saludo un saludo